Es una de las últimas estrellas de cine de la gran pantalla que quedan. Es simplemente una raza diferente de hombre, dice de él el Gran Tarantino. Durante toda su carrera ha participado en guerras, robos y se ha enfrentado a rivales en el ring de boxeo. Al mismo tiempo, fue y sigue siendo uno de los hombres más sexys de Hollywood. Hoy vamos a continuar nuestra historia de la vida de Brad Pitt. Conocerás el amanecer de su carrera, sus mujeres, la búsqueda del sentido de la vida y las razones para dejar la gran pantalla. ¿Qué película considera Brad Pitt la más exitosa de su carrera? ¿Cómo explicó Jolie su papel en la separación de Pitt y Aniston? ¿Y qué ayudó al actor a superar sus problemas con las drogas y el alcohol? Este es el canal Biographer. Prepárate para conocer todas estas respuestas. Así que pónganse cómodos y empecemos. Brad Pitt entró en el nuevo milenio en la cima de su carrera. Para entonces se había consolidado como una gran estrella de Hollywood tras su trabajo en Seven y un alocado papel secundario nominado al Oscar en Doce Monos. Tras el estreno de la famosa película El Club de la Pelea, el actor inicia un periodo criminal de su carrera. Inicia una colaboración con Guy Ritchie, siendo un gran admirador de sus anteriores trabajos. Según declaró el director a Squire, me llamó y me dijo que quería formar parte de lo próximo que hiciera. Así, Pitt dio más detalles sobre la historia. En aquel momento hice algo que me pareció muy comercial y estaba muy interesado en ver lo que hacían los nuevos directores y lo que estaba saliendo. Así que estaba viendo todo lo que hacían estos nuevos directores y vi una película llamada Lock Stock and Two Smoking Barrels de un tipo llamado Guy Ritchie. Así que lo llamé y le dije, oye, me gusta mucho lo que estás haciendo y si hay algo en lo que pueda encajar, hablemos. Comprendiendo que estaba preparado para cualquier papel en la película Snatch y habiendo suspendido el examen por imitar la forma de hablar londinense, Brad consiguió uno de sus papeles más brillantes. Se trataba de Mickey O'Neill. Brad no tuvo problemas con el acento de su inusual personaje, ya que su forma de hablar no es especialmente comprensible. El murmullo rápido se convirtió en una especie de rasgo característico de su personaje. Pitt se preocupó mucho por el acento hasta el comienzo de la filmación. En una entrevista, dijo que le habían enseñado a hablar de forma clara, entonces, ¿cómo iba a murmurar de forma incomprensible? El día antes fui a ver a Jim Ritchie y le dije, amigo, te voy a joder la película, contó, pero Ritchie lo ayudó a superar ese miedo. Ni siquiera los actores debían entenderlo. El actor recibió clases del entrenador de boxeo Joe Goosen para prepararse para el papel. Elogió mucho los esfuerzos de Brad. Brad se presentó a trabajar todos los días de esas cinco semanas. Las sesiones duraban al menos dos horas cada vez. Se esforzó mucho para llegar a donde ha llegado. Tuvo que ganar unos cinco kilos de músculo, una cifra decente teniendo en cuenta su físico. Aunque no le gustaba el hecho de tener que volver a interpretar a un boxeador después de su reciente experiencia en la película anterior. Además, Brad estuvo a punto de no bañarse durante la filmación, ya que tenía que interpretar a un sucio viajero irlandés que vivía en una furgoneta. La película fue calificada de loca y brillante. Buen humor, personajes fantásticos, diálogos bien escritos, dirección y trabajo de cámara profesionales, una forma especial de presentar el material visual utilizando ángulos de cámara inusuales y trucos, dieron a la película una atmósfera especial. Supo encajar en un papel extraño, no normativo. Las escenas de la actuación del actor en el ring fueron especialmente vívidas y memorables. Se despoja personalmente de su comienzo cinematográfico y actúa de forma impresionante como un gitano irlandés. Este fue el veredicto medio de los espectadores en IMDb. Todavía en el 2000, el actor participó en la franquicia cómica estadounidense Jackass, aunque en ella solo obtuvo un pequeño papel episodico. Protagonizó dos episodios de la serie. En el episodio Night Monkey, se puso un disfraz de gorila para salir por las calles de Los Ángeles, junto con otros cuatro personajes bromistas y armar un escándalo. Corrían por la ciudad, saltaban a los arbustos, circulaban en carritos y se chocaban en monopatines. Pit estaba listo para salir en la serie, según dijo Johnny Knoxville en Hot Ones. Todos estábamos en plan, oh, no queremos que se haga daño porque es Brad Pit, pero a él no le importaba. Estaba dispuesto a hacerlo, recordó. Él fue el primero que se puso en medio de la calle y nosotros le dijimos, no, 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 no hagas eso, pero a él le daba igual. En ese momento, Brad ya estaba desarrollando un romance con Jennifer Aniston. Empezaron a salir en algún momento de 1999, apareciendo juntos en la ceremonia de los Emmy. Ya en el 2000, anunciaron la boda. Pit quedó cautivado por la despreocupación y el brillo de Aniston. «Jen es la mujer de mi vida», declaraba orgulloso Pit en cada entrevista. El presupuesto de la boda de los actores se estimó en un millón de dólares. La ceremonia en sí tuvo lugar en Malibú, pero apenas se pueden encontrar fotos en internet. Dicen que el lugar se decoró con 50 mil flores y que los fuegos artificiales costaron a la pareja 20 mil dólares. Los invitados recuerdan que la ceremonia fue sencilla y relajada y que los jóvenes pronunciaron sus votos de forma juguetona. Fue bajo la influencia de Jennifer cuando el actor adquirió el brillo secular que muchos conocen e interpretó sus papeles comerciales de mayor éxito. Y fue durante este periodo cuando el actor parecía enamorado en cada entrevista. En el 2001 se estrenó la comedia de suspenso «The Mexican» de interpretó a su histérica novia Samantha. Brad encajó a la perfección en el cómico papel de delincuente torpe. A pesar de ello, la película cuenta con una valoración del 54% en «Ror en Tomatos» por parte de 133 críticos. El público no encontró consenso. La película fue acusada de caótica e incoherente. «Roberts y Pit en general son actores increíbles, pero son terribles en The Mexican». Dijeron, «Se trabajó como cualquier película de Hollywood con Brad Pitt y Julia Roberts, pero es lo suficientemente estrafalaria y rara como para destacar sobre las demás». Decidieron otros. Algunos se sorprendieron de lo buena que resultó ser, otros de lo mala y retrasada. Por muy sofisticados que fueran los críticos en sus investigaciones, la película ganó 147.8 millones de dólares y se mantuvo en el primer puesto de la taquilla norteamericana durante la primera semana. Tras el torpe carisma de The Mexican, llegó la misteriosa Spy Game, donde Brad consiguió el papel de un espía llamado Tom Bishop. Allí se probó unas chamarras negras y se metió en la imagen que a todos nos gustará más adelante. El actor se negó a participar en la también famosa película, The Bourne Identity, para protagonizar esta otra película. Algunas escenas de la película iban a rodarse en Israel, pero debido a la escalada del conflicto palestino-israelí en el 2000, la filmación tuvo que trasladarse a Marruecos. El thriller de Tony Scott se convirtió en un éxito de taquilla, recaudó 143 millones de dólares en todo el mundo y recibió críticas mayoritariamente positivas de la crítica cinematográfica. Pitt fue elogiado por su impecable interpretación junto a Robert Redford. El consenso dice, el desenlace de la cinética juego de espías nunca está en duda, pero es divertido ver trabajar a Robert Redford y Brad Pitt. Paralelamente, Pitt no desaprovechó la oportunidad de protagonizar la serie de culto Friends como invitado. La tercera película del 2001 fue… bueno, a lo mejor te acuerdas de repente, ¿eh? Por supuesto, hablamos de la famosa Ocean's Eleven, una película policíaca de Steven Soderbergh. Once personas se reúnen para robar un casino, entre ellos estaba Brad en el papel de Robert Rusty Ryan. Es la mano derecha del protagonista y su mejor amigo. Es elegante y equilibrado, pero al mismo tiempo, es un jugador ambicioso y astuto. Así fue como el mundo vio la nueva imagen del actor. Cada uno de los actores principales redujo sus honorarios para que la película pudiera estrenarse. George Clooney dio ejemplo limitando sus ingresos. En una entrevista dijo, Dijimos, si todos cobramos, no podemos hacer la película, así que ¿por qué no nos quedamos todos con una gran parte de la parte de atrás? Trabajamos barato y vemos si hay dinero al final. Las Vegas se convirtió en un gran lugar de filmación. Una de las cosas que me asustó cuando leí el guión fue la cantidad de tiempo que tendríamos que filmar en el casino, dijo Soderbergh. El equipo tuvo suerte de que uno de los productores, Jerry Weintraub y el propietario del Casino Belayo fueran amigos. Eso les permitió no estar limitados a filmar solo de noche y sentirse libres para cerrar tal o cual parte del casino o apagar las fuentes. Por cierto, si te has fijado, Rusty tiene una característica interesante. A lo largo de la película come o bebe algo constantemente. Fue idea del actor. Brad creía que con toda la planificación de un atraco multimillonario a un casino, simplemente no habría tiempo para cenas lujosas y su personaje tendría que comer comida rápida en cuanto surgiera la ocasión. Esta interesante característica tenía otra cara. En una de las escenas, el actor tuvo que comer 40 camarones mientras volvía a filmar. Para transmitir el ambiente amistoso entre los protagonistas, los actores tuvieron que pasar mucho tiempo juntos. Recuerda Jerry Weintraub. No fue difícil porque todos se caían bien y, en cuanto empezaron a pasar tiempo juntos fuera del set, surgieron verdaderas amistades. Eso no se puede comprar. Cuando tienes actores que no pueden esperar para ir a trabajar y trabajar juntos y estar juntos, eso es emocionante. En todos mis años en el mundo del espectáculo, creo que nunca me he divertido tanto como en esta película. La película recuperó el costo de tiempo y esfuerzo y recaudó 450 millones de dólares. La aventura del robo del casino se hizo tan popular que el director decidió lanzar dos secuelas, construyendo todo un universo de astutos ladrones y malvados multimillonarios en el desierto de Mojave. Así aparecieron Ocean's 12 en el 2004 y Ocean's 13 en el 2007. Por participar en tres papeles, Pete recibió unos honorarios muy buenos, 30 millones de dólares. Durante algún tiempo la carrera del actor se detuvo. En el 2002, Brad apareció solo en papeles episodicos. En el melodrama Full Frontal de Steven Soderbergh, consiguió un papel cameo de sí mismo. La película demostró un día en la vida de algunas celebridades de Hollywood. La idea no tuvo éxito y fue rechazada por la crítica cinematográfica. En la comedia dramática de George Clooney, titulada Confesiones de una mente peligrosa, interpretó el papel del soltero número uno, no te lo vas a creer, llamado Brad. Además, en el 2002, inició un nuevo negocio. Fundó su propia productora llamada Plan B Entertainment, una empresa conjunta con Jennifer Aniston y Brad Gray, el jefe del estudio cinematográfico de Paramount Pictures. Fue la empresa de Pete la que produjo películas como Charlie y la fábrica de chocolate, protagonizada por Johnny Depp. Y unos años más tarde, no sin los esfuerzos de Pete, se estrenaron películas como Un Corazón Poderoso, con Angelina Jolie y El Asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Plan B Entertainment también participó en la creación de la película Infiltrados, que ganó un Oscar. En el 2003, Pete se dedicó a doblar a Sinbad en la película de animación Sinbad Legend of the Seven Seas, e hizo un cameo en la comedia de humor negro de Ryan Williams, Abby Singer. Al año siguiente, Brad tuvo la oportunidad de interpretar a Aquiles en el drama histórico, Troya. Pete tuvo que entrenarse durante seis meses, trabajando cinco días a la semana con un entrenador. También empezó a practicar el entrenamiento con espadas y lanzas. Se esforzó tanto que, irónicamente, se lesionó el tendón de Aquiles, lo que hizo que la filmación se pospusiera durante algún tiempo. Pero esta no fue la única víctima. Durante la filmación, el actor dejó de fumar, cambió su propio horario en aras del entrenamiento y rechazó muchos platos culinarios, lo que le resultó muy difícil. Wolfgang Pettersen abordó la creación con escala. Basta recordar las vistas de la enorme flotilla griega. Y está claro que le gustó la imagen de Aquiles interpretado por Pete, teniendo en cuenta la frecuencia con la que éste aparecía en pantalla. ¿Y por qué no? Salió un espartano formidable, rebelde, pero en general atractivo, y la interpretación del actor se apreció con dignidad. El entrenamiento del actor era tan serio que en muchas escenas se negó a utilizar un suplente. Brad Pitt y Eric Bana interpretaron ellos mismos la escena de la pelea entre Aquiles y Héctor. Ambos actores se prepararon diligentemente para ello, ensayaron e incluso entrenaron juntos en un gimnasio. Los actores llegaron a un pacto de caballeros entre ellos para pagarse mutuamente por cada golpe acertado, 50 dólares por uno leve y 100 dólares por uno grave. Como resultado, Pitt pagó a Eric Bana 750 dólares, pero él no recibió ni un céntimo. La película fue un gran éxito, recaudando 497 millones de dólares. Brad recibió unos 17.5 millones por su papel, que estuvo bastante bien. Las críticas fueron contradictorias. El número de reseñas positivas de los críticos supera ligeramente al de negativas. Metacritic dio a la película 5.6 puntos. Los críticos profesionales no fueron tan generosos. Jonathan Forman, del New York Post, escribió que la película Troya se echó a perder por uno de los peores repartos de la historia reciente de Hollywood. El deslucido conjunto contratado por el director se vio abrumado por impresionantes decorados y escenas de masas. Roger Ebert, uno de los críticos de cinemas famosos, dio a la película 2 estrellas sobre 4. El crítico se mostró insatisfecho con la falta de dioses griegos, personajes mostrados como los típicos héroes de películas de acción y ejércitos generados por computadora. Los personajes no son tan complejos y conflictivos en el drama griego como se mostraban en la película. Continuó una serie de proyectos de éxito con la participación de Pitt y ya en el 2005 se estrenó la película Señor y Señora Smith. La historia cuenta cómo los dos protagonistas, John y Jane Smith, interpretados por Brad Pitt y Angelina Jolie, intentan construir una relación familiar y todo iría bien si ambos no fueran asesinos. Jolie no fue la primera candidata para el papel. En un principio, Nicole Kidman iba a ser la señora Smith, pero finalmente rechazó esta oportunidad debido a su participación en la filmación de The Step 4 Wives. Después de que Brad también abandonara el proyecto, los productores empezaron a buscar a las candidatas. Hubo incluso una idea de invitar a Gwyneth Paltrow para crear una tensión especial en la película, Doug Lyman admitió. Pero Brad es un ser humano. Aunque estuviera dispuesto, no nos parece bien ponerlo en una situación en la que tenga que revivir los demonios de una relación. Solo después de que Jolie aceptara el papel, Pitt volvió a la filmación. Angelina mencionó que tenía sus propias razones para aceptar el papel. En una entrevista con Vanity Fair, explicó que dos fracasados matrimonios anteriores, con los actores Johnny Lee Miller y Billy Bob Thornton, la ayudaron a meterse en el papel. Dijo, Era un estudio de la pareja, de lo que va mal y de lo que nos cuesta. Al final es, ¿pueden trabajar en equipo? ¿Y se cubren el uno al otro? A estas alturas, ambos actores eran estrellas populares. Por eso, la noticia del proyecto conjunto generó un enorme interés por parte de la prensa y una inextinguible avalancha de paparazzis. Según las memorias del productor Akiva Goldsman, ejércitos de paparazzis se alineaban a lo largo de la autopista. Era imposible detenerlos. El problema llegó a ser tan grave que algunos miembros de la prensa se colaron inadvertidamente en la película. Como resultado, tuvieron que ser eliminados de la versión final. Llegó al punto de que prometieron 300 mil dólares al grupo de filmación por una foto conjunta de los actores. Entonces utilizaban un escáner para escuchar nuestros walkie-talkies, dijo el director. El proceso de filmación fue interesante, en gran parte debido a que tanto Pete como Jolie eran la fuerza a tener en cuenta. El director admitió que las personalidades de los actores eran opuestas a las imágenes que interpretaban. Ella en la película interpreta la forma en que Brad es en la vida real y viceversa. Quiero decir, él es realmente un ama de casa. Le gustan las telas, el arte, la arquitectura y qué color tiene la pared. Es cáscara de huevo o crudo. Ella no tenía ningún punto de referencia de su propia vida, de cómo sería un hogar normal. Y como ser humano, le gustan mucho más las armas que a Brad. Cada vez que el utilero mostraba cuchillos y pistolas, ella estaba muy informada. Las competiciones de tiro entre los actores principales echaron más leña al fuego. Ambas estrellas tomaron clases con armas para parecer creíbles. Y la munición real que se utilizó al mismo tiempo les enseñó a confiar el uno en el otro. Además, Jolie, al igual que Pete, prefería hacer los trucos en las escenas difíciles ella sola. La competencia no se limitaba a la filmación, sino también a las escenas de combate. En una entrevista, Jolie admitió que a Pete le resultaba más difícil interpretar esas escenas porque, como hombre, no le resultaba fácil golpear a una mujer. Queríamos, ya sabes, cada vez que un marido y una mujer se dicen, podría matarte, pensamos, ¿y si realmente pudieran? Ella recuerda. Para entonces, Pete llevaba cinco años casado con Aniston. Tras el final de Friends, Jennifer declaró que estaba lista para volver a formar una familia y los fans de la pareja hablaron de su maravilloso matrimonio. En una entrevista con The Guardian, dijo, ya era hora. Creo que se puede trabajar cuando se tiene un hijo. Se puede trabajar embarazada. Se puede hacer cualquier cosa. Así que estoy deseando bajar el ritmo. Y después de terminar la filmación, planeó irse de viaje con Brad. Pero el milagro no se produjo. La gran pasión en la pantalla de señor y señora Smith se convirtió en una gran pasión fuera del set. Empezaron a circular rumores en torno a Brad y Jolie, que finalmente se confirmaron. Jolie recordó cómo empezó su relación con Pete. No sabía mucho de la vida personal de Brad. Estaba bastante contenta de ser madre soltera. De repente surgió entre nosotros esta extraña amistad. Unos meses más tarde, me di cuenta de que no podía esperar para empezar a trabajar en la película. Disfrutábamos de todo lo que teníamos que hacer juntos y nos convertimos en una especie de pareja. No fue hasta el final de la filmación cuando nos dimos cuenta de que quizá nuestra relación era más de lo que pensábamos. El 7 de enero del 2005, Aniston y Pete anunciaron oficialmente su separación, subrayando que seguían siendo amigos. El actor comentó su divorcio. No he vivido una vida interesante para mí. Creo que mi matrimonio tiene algo que ver con ello. Este matrimonio pretendía ser algo que no era. El romance de Jolie y Brad se convirtió en una relación de 10 años y formaron una familia con 6 hijos. Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Qué pareja es la que te gusta más? La relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie o Brad Pitt y Jennifer Aniston. Y ahora, continuemos. Señor y señora Smith se hizo muy popular y recaudó 487 millones de dólares, aunque tuvo críticas mixtas. La relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie ensombreció mucho la película tanto durante la filmación como en taquilla. Todo se complicó porque los fans y espectadores estaban más interesados en los detalles de la vida personal de los protagonistas que en la propia película. Desde entonces, casi no hubo entrevistas sin preguntas provocadoras. El siguiente fue otro gran trabajo de Brad Pitt, llamado Babel, la película de Alejandro González Iñárritu. Allí el actor pudo demostrar su potencial como actor dramático. Y por ello, Brad rechazó el papel en Infiltrados, ya que era fan del trabajo del director. Una trama compleja, un montón de personajes que se entrelazan intrincadamente con el genio de Iñárritu revelan la esencia humana y los conflictos culturales a los que todo el mundo se enfrenta. El personaje de Pitt es sencillo y complejo a la vez, o es un americano maleducado o es un marido cariñoso. Esta vez no verás una cara bonita con una sonrisa misteriosa. Pitt está serio, frunce el ceño, está de los nervios, pero merece la pena verlo en este personaje. Otro papel inusual en la carrera del actor es la imagen del legendario asaltante y ladrón del salvaje oeste, Jesse James. Su vida fue ilustrada en el western biográfico de Andrew Dominick, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. El director consiguió mostrarnos otra faceta atípica de Brad, sombrío, lúgubre, compasivo y bondadoso al mismo tiempo. Aquí vemos a Pitt en el papel de un sádico atrevido e imprevisible, que mata no solo por necesidad, sino también por su propio placer. Poco a poco, su personaje va cayendo en la paranoia, viendo traición en amigos cercanos y socios. Una obra profunda que transmite al espectador una experiencia humana profunda y contradictoria. En ese periodo, vemos el deseo del actor de invertir su tiempo en historias serias y significativas. En el 2019, Pitt declaró al New York Times, En los 90, sí me di cuenta de que existía este tipo de papel de protagonista en el que podías unir a cualquiera de nosotros, y ni siquiera importaba. Todos tendríamos el mismo resultado. Por su papel, el actor fue galardonado con la Copa Volpi al mejor actor. En el 2008, la película obtuvo dos nominaciones al Oscar, una a los Globos de Oro, y muchas otras. En el 2008, Pitt interpretó uno de sus papeles más destacados en la película, el curioso caso de Benjamin Button. La película era el tercer trabajo del actor con el director David Fincher, y estaba basada en el cuento homónimo de Francis Scott Fitzgerald. El papel difiere radicalmente de los anteriores, es enérgico y revolucionario en estilo, presentación visual y tono. Poco a poco nos involucra en la trama y plantea cuestiones tan sencillas y tan importantes, la fugacidad de la vida y la importancia de sus momentos. También es importante el hilo amoroso que protagonizan Pitt y Cate Blanchett. Se nota el deseo del actor de elegir papeles no solo por los papeles. Brad intentó ser crítico con la selección de papeles para demostrar su talento y elegir proyectos interesantes. Sin embargo, esos proyectos exigían mucho. Para que todo pareciera lo más natural posible, Pitt estuvo unas 5 horas diarias bajo el poder de los maquillistas. A pesar de lo atípico del papel principal, el actor lo sobrellevó a la perfección, interpretando de forma verosímil a su personaje tanto a los 16 como a los 60 años, añadiendo a la imagen su propio carisma, que hace de Button un personaje agradable. Puede que no te hayas dado cuenta, pero había un huevo de pascua escondido de otra famosa película del dúo en el drama. Estamos hablando de El Club de la Pelea. El curioso caso de Benjamin Button recibió muy buenas críticas de espectadores y críticos. El trabajo del director a la actuación de Brad, el sonido y los efectos visuales fueron muy apreciados. La película recaudó 335.8 millones de dólares y fue nominada en 13 categorías de los Óscares, entre ellas la de Mejor Actor para Brad Pitt. Consiguió tres de ellos y la película está considerada como uno de los mejores trabajos de David Fincher. Otra película del año fue la comedia de humor negro de los hermanos Coen, que me sé después de leerse. En ella, Pitt junto con George Clooney, Frances McDormand y John Malkovich interpretaron los papeles principales. Chad Feldheimer es un excéntrico preparador físico que se ve envuelto en un lío en torno a un misterioso disco con datos supuestamente secretos de la CIA. Se encuentra en situaciones bastante divertidas y difíciles, intentando ganar dinero con un hallazgo exitoso. Brad afrontó bien el papel de personaje excéntrico y cómico, pero era exactamente lo que esperábamos de él en un papel cómico. Pitt volvió a consagrarse como un actor capaz de manejar una gran variedad de tipos de imágenes y personajes. La película Quémese después de leerse fue recibida mayoritariamente de forma positiva. Andrew Pulver, crítico cinematográfico de The Guardian, concedió a la película 4 estrellas sobre 5, calificándola de comedia de espías muy retorcida con un argumento brillante. La película recibió dos nominaciones a los Globos de Oro y tres a los aftas, entre ellas la de mejor actor de reparto por la participación de Brad Pitt. El actor resultó tener una imagen igualmente impresionante en la aventura de acción Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, que se reveló a los ojos de los espectadores en el 2019. Un despiadado cazador de nazis llamado Aldo, el apache, es un personaje brutal, cruel y carismático. Pitt dudó en aceptar este papel por la asociación de Harvey Weinstein con la película y el escándalo de la propia película. Pero Tarantino lo convenció. Le ayudó una noche de conversaciones sobre el papel en el castillo de Mirabal, donde Brad vivía con Jolie, y una botella de vino rosado Pink Floyd. Pitt contó, Todo lo que sé es que hablamos de trasfondo y hablamos de películas hasta altas horas de la madrugada, dijo Pitt a los periodistas en Cannes. Me levanté a la mañana siguiente y vi 5 botellas de vino vacías en el suelo. 5. Y algo que parecía un aparato de fumar, no sé lo que era. Al parecer, había aceptado hacer la película y 6 semanas después llevaba uniforme. Quentin pasó unos 10 años escribiendo el guión y admitió en una entrevista que no entendía del todo cómo acabaría la historia. Explicó a Roren Tomeiros, Cuando empiezas a escribir, tienes a tus personajes en una metafórica carretera asfaltada y a medida que avanzan por ella, todos estos otros caminos se vuelven disponibles por los que pueden ir. Nunca he puesto obstáculos en ninguno de esos caminos. Mis personajes pueden ir por donde quieran y yo lo sigo. A Pitt le gustaba tanto este personaje que se quedaba en él la mayor parte del día, recuerda Tarantino. No era una especie de psicótico metódico ni algo enervante. Siempre podía responder como Brad, pero siempre había un poco de Aldo ahí dentro. Se mostró satisfecho de cómo Pitt entendió su personaje y lo interpretó intuitivamente. La historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial recibió muchas críticas positivas, así como 8 nominaciones a los Óscares, entre ellas a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original. La película recaudó 321 millones de dólares y complació a todos los fans tanto de Tarantino como de Brad. El actor también ha tenido el placer de doblar personajes de animación. En el 2010, la voz de Brad apareció en el personaje Metro Man de la película Megamente y en el 2011 puso la voz a Will the Krill en Happy Feet 2. A estas alturas, la familia Brad y Jolie había crecido bastante. Estaban criando a su hijo Maddox, que Angie adoptó en el 2002. Tres años después, la pareja tuvo una hija, Sarah, procedente de Etiopía. En el 2006, la familia Jolie-Pitt tuvo una hija biológica, Shiloh, y un año más tarde adoptaron a un niño vietnamita llamado Pham Quang Sang, al que más tarde llamaron Pax. Pero el romance exterior se vio perturbado por frecuentes conflictos en la familia. Según allegados a la pareja, Jolie y Brad discutían literalmente por todo, desde política hasta qué cocinar para cenar. El actor era seriamente adicto al alcohol y a la marihuana, lo que más tarde se convertirá en un serio argumento en su contra. Además, en el 2007, Brad fue visto supuestamente en compañía de una modelo sudanesa con la que mantuvo un romance. Al menos eso escribieron las revistas. De todos modos, la paternidad se convirtió en una parte importante de la vida del actor, según él, y tuvo una gran influencia en él. Me siento el hombre vivo más rico desde que soy padre. Me preocupo por ellos todo el tiempo, admitió. Es el vínculo emocional y la responsabilidad que te invade cuando tienes una familia a la que cuidar. Me preocupo por ellos más que por mí mismo, que creo que es la verdadera definición del amor. En las entrevistas, Pitt siempre habla con cariño de los niños. Pienso que puedo darles lo que necesiten. Los niños son tu vida. Toda la atención está en ellos, como debe ser, ha dicho. Pero volvamos al cine. Para Pitt, el 2011 fue un año de drama. El 26 de mayo se estrenó en Estados Unidos la escandalosa película El árbol de la vida, de Terrence Malick. Brad consiguió el papel del estricto y dominante padre, el señor O'Brien, que intenta educar a sus hijos como hombres de verdad. La situación en la familia empeora tras la muerte de uno de los hijos. A pesar de que se escribió un guión enorme, el director no se ajustó a él. En su lugar, Malick creó varios cuartos de los años 50 y prácticamente dejó que sus actores se metieran en ellos. No había ruido ni luces especialmente instaladas. Según Brad, un tipo se limitaba a caminar detrás de ellos con una cámara y una película. Todos los días daba a sus actores unas notas que parecían más bien un torrente de conciencia. Pitt lo recuerda. Era una forma muy libre. Una especie de red de mariposas para captar momentos. Contraria a la forma en que hacemos las cosas en Hollywood. No quiere hacer lo que él llama martillar y bromear una escena, tal y como está escrita. No quiere hacer más de dos tomas. Y en la segunda, a menudo mete un perro o envía a uno de los niños, o simplemente hace algo sorprendente para cambiar el tenor de una escena. Entonces, se reía y se reía. El papel en sí estaba pensado originalmente para Heath Ledger, pero tras su muerte fue sustituido por Brad, que tuvo que superar su papel de héroe encantador. Todo se complicó por el hecho de que era difícil que los jóvenes no actores que interpretaban a los hijos del protagonista se tomaran en serio lo que estaba ocurriendo, porque delante de ellos estaba un tipo del cine. Se suponía que tenía que meterme con ellos, y ellos se reían, así que tuve que sacar a los dos mayores del set y decirles, esto es serio, para esto estamos aquí, y no vuelvan hasta que estén listos. Después de eso, dejaron de verme como el tipo que habían visto en las películas, recuerda el actor. Además, Brad iba acompañado de su familia, que por aquel entonces tenía cuatro hijos y dos en camino. Y Pete y Angelina se turnaban para cuidarlos. Eran perseguidos por paparazzis todo el tiempo, lo que añadía incomodidad no solo a la familia, sino también al cerrado director. Fue terriblemente incómodo para él, admite Pete. La originalidad de la película influyó mucho en su realización. En algunos cines de Estados Unidos, incluso devolvían el dinero de la entrada si el espectador la veía menos de 20 minutos. Era una visión muy poco convencional del director. Se hacía hincapié en la propia experiencia espiritual del espectador. El creador intentaba pasarla por la pantalla de la percepción musical y visual de cuestiones filosóficas complejas, la cuestión del sentido de la vida, la importancia de ser amado y apreciado. Se hizo a través de su propia interpretación personal del significado, sin un intento evidente de explicar a los aficionados lo que el director quiere decirnos. En general, Malik, el famoso ermitaño y amante de las cuestiones existenciales, nunca intentó explicar el significado de El Árbol de la Vida. La película recibió tres nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película. Recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, fue incluida en la lista de las mejores películas de todos los tiempos por la revista Sight & Sound, y entró en la lista personal de las 10 películas favoritas del famoso crítico Roger Ebert. El segundo drama del año fue la obra del director Bennett Miller, Moneyball, donde Pete también tuvo el papel principal. Interpretó a Billy Bean, el famoso entrenador del equipo de béisbol Oakland Athletics, que intenta ascender al equipo como sea. A Brad se le encomendó una difícil tarea, mostrar la trayectoria de vida, la lucha externa e interna del protagonista por sus ideales y metas. Fue capaz de mostrar bien la batalla de Bean en todos los frentes, como directivo, padre y marido, de transmitir sus sentimientos y su deseo de superar las dificultades. La actuación de Pete fue proclamada en el momento del estreno casi la mejor de toda su carrera, y los críticos recibieron la película muy positivamente. El drama obtuvo 110 millones de dólares y 6 nominaciones a los Óscares, incluida la categoría de Mejor Película del Año, así como 4 nominaciones a los Globos de Oro. Brad, nominado en la categoría de Mejor Papel Masculino, no se libró de ambas nominaciones. En el 2012, Pete volvió de nuevo al tema criminal y actuó en el drama estadounidense de Andrew Dominic, Killing Them Softly. Difícilmente podemos llamar al proyecto exitoso. La película es un retrato sombrío y cínico de la vida de la sociedad estadounidense, adaptación de la novela de George Higgins. Su personaje era Jackie, el ajustador de situaciones difíciles y el árbitro de la justicia relacionada con los casos de la mafia. Aquí Brad está indudablemente guapo con su chaqueta de cuero y el pelo peinado hacia atrás. Pero el carisma no ayudó a la película. Los críticos reaccionaron negativamente al intento del director de vincular la idea de la película a la crisis económica del 2008 y los enfrentamientos mafiosos a los problemas económicos mundiales. Lo que molestó especialmente a muchos fue cómo Dominic organizó la narración con la ayuda de un llamativo diseño de sonido, en el que las palabras de Barack Obama, George Bush y otros zumbaban de fondo, a veces solo vagamente vinculadas al mundo de la película. El público tampoco apreció la película. Los usuarios encuestados por CinemaScore le dieron una A y la película se convirtió en una de las 19 que recibieron tan mala calificación. El año siguiente trajo más éxito. Se estrenó la película de acción postapocalíptica Guerra Mundial Z, dirigida por Mark Forster y basada en la novela Guerra Mundial Z de Max Brooks. Pitt consiguió el papel principal que compaginó con el cargo de productor de la película. El proyecto se salía mucho de los papeles habituales del actor que rara vez participaba en películas de acción. Incluso cuando lo hizo, sus personajes eran diferentes de los habituales en las películas de acción que aceptaba interpretar. Existe la opinión de que Brad y su productora Plan B Entertainment aceptaron la adaptación cinematográfica por motivos puramente comerciales. Según la trama, se trata de un antiguo empleado de la ONU llamado Jerry Lane, que intenta salvar a su familia por todos los medios posibles de los zombies, que se acercan con una fuerza increíble. La filmación se distinguió por su enorme escala. En Escocia, la productora contrató a 2.000 extras y el número del grupo de filmación fue de 1.200 personas. Solo hay que recordar esos enormes decorados. Se prestó gran atención a cada detalle. Y cada detalle tenía que apuntar al contexto. En la escena en la que se muestra la consulta dental, se hizo especial hincapié en los dientes. El director Mark Forster dice, No se trata solo de zombies, sino de un apocalipsis global que resulta que está propagado por zombies. Quería crear una película que pareciera real, para que el público sintiera que esto podría pasarle, en este minuto, a cualquiera de nosotros. La premisa general es que cualquier cosa puede suceder, en cualquier tipo de escenario, en un día cualquiera. Nadie está a salvo. Todo el mundo es susceptible. Ese es el argumento de la película, pero también es la vida real. Pete argumentó su elección de director diciendo que, sus momentos más memorables en el cine eran íntimos y humanos. Pero no todo fue de color de rosa, empezando por el hecho de que el guión se reescribió varias veces, y terminando por la tensa relación entre Pete y Foster, que no estaba familiarizado con las superproducciones y no acababa de entender cómo él mismo veía el resultado y se confundía en las decisiones. El producto final no se atenía a la fuente original y se parecía más a una simple película de acción protagonizada por Brad. Se hizo más hincapié en las acciones y la lucha de la familia Lane por sobrevivir, que en las consecuencias políticas y sociales más amplias de la lucha total contra la extinción de la humanidad. El propio Pete contó a Geoff Boucher de EW como imaginó originalmente Guerra Mundial Z. La veía como una superproducción política reflexiva. Estos elementos desaparecieron en su mayor parte durante la reescritura y la nueva filmación, y convirtieron la película en una road movie con el añadido de un thriller y una película de terror. El conflicto con la policía local húngara echó leña al fuego. Esta asaltó un almacén de utilería, donde la producción guardaba 85 armas para la filmación en Budapest. Ocurrió porque las armas no estaban aprobadas por el gobierno nacional. Resultó que eran de combate y totalmente funcionales, lo que dio lugar a un procedimiento. Sin embargo, la película siguió siendo un éxito comercial y obtuvo críticas mayoritariamente positivas. Recuperó los costos de 190 millones de dólares, ganando 540 millones. El 18 de octubre se estrenó el drama histórico 12 Years a Slave, dirigido por Steve McQueen. Se convirtió en una adaptación de la autobiografía de Solomon Northup. En ella, Northup relata su difícil destino, en el que tuvo que luchar por su propia libertad como afroamericano a mediados del siglo XIX. Pitt consiguió un pequeño papel de un trabajador canadiense, Samuel Bass, que ayuda al protagonista en el camino hacia la victoria. La imagen de Samuel Bass resultó ser algo típica, casi bíblica, con conversaciones conceptuales sobre el bien y el mal. 12 Years a Slave le valió a Brad la codiciada estatuilla del Oscar, que le fue concedida no por actuar, sino por el trabajo de producción. Otro papel menor fue para el actor, en el thriller policíaco de Ridley Scott, The Counselor. La imagen de intermediario entre el protagonista y el negocio de la droga se convirtió en una de las más brillantes de la película, pero muchos criticaron al actor por su pretenciosidad deliberada. La sabiduría vital combinada con chistes de películas snuff un sombrero de vaquero, y el aspecto del maestro Yoda resultó muy ambigua. Sin embargo, posteriormente se publicaron varios artículos sobre la escena en la que moría el personaje interpretado por Pitt, que impresionó tanto al público por lo verosímil de la interpretación como por lo sangriento de los detalles. The Counselor fue criticada por el público por la imperfección del guión, por recrearse en el sexo, el asesinato y la violencia, y por la floja interpretación de los actores. En los sitios web de críticos de cine, obtuvo una calificación media de 4 sobre 10. En el 2014, apareció en las pantallas el thriller de aventuras militares Fury, de David Ayer, donde Pitt obtuvo el papel principal de un sargento de primera llamado Don Collier, apodado War Daddy. El actor se tomó su papel tan en serio que, literalmente, vivía en un tanque, como su personaje, y lo trataba como una casa. Esto provocó uno de los conflictos entre él y Scott Eastwood, que según el guión tenía que mascar tabaco y escupir en el tanque. Habría acabado en una pelea si el director no hubiera intervenido. Íbamos conduciendo por la carretera, yo en la torreta de uno de los tanques, Shia en la otra torreta, y Scott detrás, escupiendo tabaco de mascar. Y empecé a enojarme, a acalorarme, porque esta es nuestra casa, nos está faltando al respeto, ¿sabes? Así que le dije, en la escena con las cámaras filmando, vas a limpiar esa mierda. Shia lo ve, y tienes que entenderlo, ya hemos pasado por un severo campamento de entrenamiento, hemos pasado por mucho en este tanque. Shia lo vio y sintió lo mismo, está faltando el respeto a nuestro hogar. Así que Shia tuvo la misma reacción que yo, y empezó a tener algunas palabras. Pete está genial en su papel, esto es todo lo que se puede decir de la película. Por lo demás, se acusa a la película de un escenario inverosímil, escasa motivación de los protagonistas y ostentación deliberada de los personajes. Decenas de meteduras de patas cinematográficas, incluso en las críticas positivas. Brad Pitt está bien. Por supuesto, casi siempre está bien, pero nunca acaba de encontrar una forma de acercarse a su personaje que no recuerde a su imborrable interpretación de Aldo Rain en Bastardo sin Gloria. Roger Ebert expresó su opinión. En general, la película ganó 211 millones de dólares, se rentabilizó y encontró sus fans. Pero ya se intuía que la carrera de un actor con tanto talento empezaba a rodar hacia el abismo. Las películas estrenadas en los años siguientes, a pesar de las buenas críticas, difícilmente podían calificarse de ruidosas o super comerciales. Brad protagonizó la película By the Sea, creada por su mujer, Angelina Jolie. Ella actuó como guionista y directora, y Angelina y Pete interpretaron los papeles principales. Era su segunda colaboración con Brad después de Señor y Señora Smith. Y la última, la historia cuenta la complicada relación de un matrimonio que se marcha a la isla para salvar su matrimonio. Según algunos rumores, fue un intento de salvar su propia relación y más tarde la propia Angie lo confirmó. Durante el podcast, THR, Awards Chatter, reveló que considera By the Sea una especie de último intento para salvar su matrimonio con Pete, que terminó en septiembre del 2016. Quería que hiciéramos un trabajo serio juntos. Pensé que sería una buena forma de comunicarnos. En cierto modo lo fue. Y en cierto modo aprendimos algunas cosas. Pero hubo una pesadez, probablemente, durante esa situación que se prolongó. Y no fue a causa de la película. By the Sea fue criticada y solo consiguió algo más de 3 millones de dólares a un costo de 10. A pesar de la bella Jolie y las atractivas vistas de Malta, al público no le gustó ni el argumento ni su realización. Tras ella, se estrenó el drama biográfico de Adam McKay, The Big Short, dedicado a los acontecimientos de la crisis financiera hipotecaria del 2007 y 2008. El guión de la película se basa en el libro de Michael Lewis, The Big Short, Inside the Doomsday Machine. Según la historia, varios expertos financieros predijeron la crisis y decidieron beneficiarse de ella en el mercado inmobiliario. Pete no solo se convirtió en el director de la película, sino que también obtuvo un pequeño papel para asegurar una buena financiación de la producción. El personaje del banquero retirado Ben Rickert cobró protagonismo para el actor en un contexto de papeles estándar. Olvídate de lo gracioso que fue verlo con el pelo largo, barba crecida y gafas. Apenas reconoces a Pete de inmediato al pasar junto al monitor. El personaje de Rickert es Ben Hockett, que, junto con sus amigos, organizó un fondo de inversión y amasó riqueza gracias a sus apuestas contra el mercado inmobiliario. El director utilizó formas accesibles y a veces humorísticas para ilustrar complejos instrumentos y herramientas financieras, desde obligaciones de deuda colateralizadas y tramos hasta permutas de incumplimiento crediticio y valores respaldados por hipotecas que contribuyeron a hundir la economía mundial. Esto dio lugar a un resultado apropiado. La película recibió altas puntuaciones por la profundidad y verosimilitud de la presentación de los mecanismos económicos y de mercado poco accesibles para el espectador no iniciado. Y además obtuvo el Oscar al Mejor Guión Adaptado y cuatro nominaciones más, entre ellas a la Mejor Película. En el 2016 participó en la filmación del prometedor thriller romántico Allied a dúo con la bella Marion Cotillard. La película de Robert Zemeckis narraba el amor entre un agente de inteligencia estadounidense interpretado por Brad y una espía nazi. El guionista de la película, Stephen Knight, admitió que la idea se la inventó durante uno de los viajes. Hace unos 30 años me encontraba viajando por Estados Unidos, trabajando en Texas, de todos los lugares. Sentado en un patio trasero, la tía de un amigo mío me contó que su hermano había sido ejecutivo de operaciones especiales, SOE, tras las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial, había dejado embarazada a una resistente francesa, más tarde descubrió que era una espía y acabó matándola. Apenas parecía un documental, ni siquiera una película históricamente verosímil, pero la película Allied pretendía transmitir el espíritu de la época, saturado de una realidad contradictoria. Una combinación de verdad, ficción, la insondable niebla de la guerra y dos actores brillantes, cuya colaboración realmente causó sensación. La gente pensaba, realmente hubo un romance tormentoso entre Pete y Cotillard y estaba relacionado con los rumores sobre el colapso de la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Por desgracia, nunca sabremos si hubo romance, pero lo que sí se sabe es que Marion enseñó francés a Pete para el papel. El público se dio cuenta de que ambos actores no estaban muy cómodos en sus papeles, parecían tensos y torpes. El envejecido chico de oro nunca se ha sentido cómodo con personajes convencionales ni con guapos estirados, y aquí es ambas cosas, escribió Roberta Vele en uno de los artículos. La película recibió críticas mixtas en las que el guión y la falta de química entre los actores causaron críticas. Recaudó 119 millones de dólares, con lo que amortizó los costos de producción de la película y recibió elogios por el vestuario, la fotografía y la música. Por otro lado, para rogeribert.com, Peter Sopcinski concedió a la película cuatro estrellas. A partir de esta época, Brad empezó a aparecer menos en público y en el cine. Un divorcio difícil con Jolie, que terminará formalmente en el 2019, pero que de hecho no terminará cuando se escriba este guión. Jolie solicitó el divorcio en otoño del 2016, argumentando su decisión por la diferencia de enfoques en la crianza de los hijos y la adicción del actor al alcohol y las drogas. La situación se agravó, porque tras el estreno de la película By the Sea, cada uno se dedicó a su vida. Esto es lo que dijo el informante al respecto. Podría decirse que el anuncio de su divorcio nos ha sorprendido, pero no es así. Han vivido vidas diferentes durante el último año. Brad estaba ocupado con varios proyectos y volaba de un sitio a otro, y Angelina se quedaba en casa criando a sus hijos. Cada mes que pasaba se distanciaban más y más. Los amigos que los observaban desde la barrera predijeron un divorcio inminente. A pesar del intento de retomar la relación en el 2014 y de la boda atmosférica de los actores, todo se fue al gorro. Según los amigos de la pareja, la boda en sí se organizó por el bien de los niños y su tranquilidad. Pero según uno de los familiares de Pete, citando sus palabras, me tiré en el sofá sin parar, fumé hierba y sentí el completo sinsentido de mi vida. La pasión entre los amantes se había desvanecido desde entonces. La enfermedad de Jolie y las disputas familiares no hicieron más que poner fin a la relación, pero marcó una nueva ronda de visión en la vida del actor, la visión de su carrera y de su vida. Pete empezó a tratar los papeles de forma más selectiva, abandonando la posición del eterno protagonista y centrándose en personajes atípicos. Dedicó mucho tiempo a su faceta de productor cinematográfico, argumentando este ámbito como una forma de ayudar a la creatividad de nuevos directores y promover el trabajo de maestros ya famosos. Pasando mucho tiempo en su residencia, Pete empezó a sumergirse cada vez más en su mundo interior y en la creatividad. Aquí en California se habla mucho de ser tuyo auténtico. Me asaltaba la duda de qué significa auténtico. Para mí era llegar a reconocer esas profundas cicatrices que llevamos. Pete tiene varias propiedades dentro y fuera de Los Ángeles. Una casa en la playa cerca de Santa Bárbara, una residencia modernista de cristal y acero también en Hollywood Hills. Pero es su casa de artista, que ha sido un elemento fijo en su vida durante toda su etapa como estrella de cine, donde se ha refugiado durante gran parte de la pandemia. La casa, situada en Los Feliz, California, fue adquirida por el actor en 1994 a Cassandra Peterson, conocida por el público por la película Elvira, Mistress of the Dark. La actriz intrigó a Brad por el hecho de que supuestamente hay fantasmas viviendo ahí. Viví aquí unos años, luego estuve viviendo por todas partes, dejando que mis amigos se quedaran aquí. Y luego, en algún momento de la década de los 80, la arreglé. Me he estado escondiendo aquí. Allí, el actor se dedicaba al arte y a la música sin considerarlo un asunto serio, esculpía productos cerámicos y tocaba la guitarra. «Soy una de esas criaturas que hablan a través del arte», explica Pete. «Solo quiero hacer siempre. Si no estoy haciendo, estoy muriendo de alguna manera». Otra dirección de la creatividad del actor fue la vinicultura en su finca conjunta con Jolie en la Provenza, Chateau Miraval. En el 2008, compraron con Jolie una parcela donde se producía vino rosado de categoría mundial que se convirtió en un negocio multimillonario. Y cada uno de ellos participaba a partes iguales en este negocio. Recientemente, la finca ha sido objeto de acaloradas discusiones en los medios de comunicación y en los tribunales, ya que la actriz vendió su parte a un empresario ruso sin el conocimiento de Pete. Tras el divorcio, Pete dejó de beber e incluso empezó a acudir al grupo de alcohólicos anónimos, donde pasó un año y medio. Aquí tenía un grupo de hombres estupendos, un lugar muy privado y selectivo, así que era seguro. Dice, «Porque había visto cosas de otras personas que habían sido grabadas mientras se desahogaban, y eso me parece atroz. Ahora su bebida principal es el agua». En el 2017, se estrenó una comedia de suspenso de David Michaud titulada Máquina de guerra, donde Pete volvía a tener el papel protagonista del general Glenn McMahon, cuya imagen estaba tomada de una persona real, un ex militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Stanley McChrystal. Y la propia trama tiene referencias reales a los acontecimientos de la guerra de Afganistán. No se sabe si la película se habría estrenado de no ser por Brad y su productora, que se hicieron cargo del proyecto. El resultado fue muy controvertido. Una comedia de humor negro emocionante, satírica y a veces ridícula, en la que el protagonista parece burlarse de sí mismo o de la historia en su conjunto. En cualquier caso, era muy poco habitual ver a Pete en semejante personaje. Máquina de guerra recibió críticas dispares y una valoración bastante escasa, una media de 5 sobre 10 en las páginas web de críticos de cine. Entre los comentarios, hay algo así como el costoso fracaso de Netflix y Pete como elección equivocada del personaje principal. El siguiente papel, o mejor dicho, cameo de Brad, fue la imagen del hombre invisible en Deadpool 2 de David Leitch, pero solo apareció en pantalla unos segundos, en un momento en el que su personaje era electrocutado. En una entrevista, Ryan Reynolds dijo que Pete puso una condición muy inusual para aceptar el papel. Me dijeron que lo único que quería era una taza de café, y yo dije, ¿como una franquicia o solo una taza individual de café? Y me dijeron que una taza de café individual, que en realidad era su forma de decir, lo hago por nada. Y fue totalmente sólido y lo más amable que alguien podría hacer. Según él, el consentimiento de Brad parecía una locura incluso para ellos. Después de todo, una estrella de esta escala aceptó el papel sin palabras y prácticamente sin acciones, de forma gratuita. En el 2019, se estrenó la comedia dramática de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Allí el actor consiguió el papel secundario de un doble llamado Cliff Booth. El compañero de Pete en la filmación fue Leonardo DiCaprio, que interpretó al actor Rick Dalton. En un principio, Tarantino escribió un libro con el mismo nombre, pero luego se dio cuenta de que resultaba ser un guión. Un guión que cada espectador consideró a su manera. Para algunos, se convirtió en una película fácil y discreta, con profundos tintes filosóficos y textos clásicos de Tarantino. Habla de cómo no perder la cara cuando te dan por muerto, y de cómo aceptar la vida tal y como es. Todo esto se demuestra a través del personaje de Pete. La actuación del actor fue evaluada de forma controvertida, pero seguro que todo el mundo recuerda la escena sin camiseta. Brad, de 56 años, demostró que hay jugo en la vieja pasa. Sin embargo, Pete no es el tipo de actor al que le guste desnudarse en el escenario. Quentin contó cómo sucedió. En realidad fue divertido porque a Brad le da vergüenza hacer esas cosas en público. Al mismo tiempo, trabaja con mucha claridad. Así que me acerco a él y le digo, quizá deberías desabrocharte poco a poco esta camisa hawaiana, quitártela y luego la camiseta. Y él me dice, ¿En serio quieres que pase por toda esta tontería de los botones? Me lo quitaré todo de una vez. Empecemos. Tarantino admitió que disfrutó trabajando con el actor. Me gusta que este tipo sepa lo que está pasando, así que vete a la mierda y deja que el maestro haga su trabajo, añadió. Pero no solo por las escenas de sexo. Para preparar otra escena memorable, la pelea con el personaje de Mike Bo se entrenó especialmente antes y después del día de filmación. En un campo de entrenamiento especialmente equipado, estudió artes marciales, prestando especial atención a las filipinas. A Brad le encantaba meterse en el trabajo del palo filipino, recuerda el veterano coordinador de luchadores Rob Alonso. Pero sufrir un esguince o una fractura durante la filmación de las escenas de lucha no era el único riesgo. No todas las críticas fueron positivas. Se acusó a la película de falta de dinamismo y violencia y de que se desmarcaba radicalmente de todos los trabajos de Tarantino. Por su trabajo en la película, Brad Pitt recibió un Oscar y el premio del sindicato de actores al mejor papel secundario. Cabe destacar que en la proyección de la película en el Festival de Cannes, fue la escena en la que Pitt se desnuda la que causó auténtico deleite en el público. El público la recibió con una ovación de alegría y aprobación. La segunda película del 2019 fue el thriller fantástico de James Gray, Ad Astra. En compañía de Tommy Lee Jones, interpretó a un astronauta que atraviesa peligrosas pruebas y cataclismos cósmicos para resolver el misterio de la desaparición de su padre. Por el camino, también reflexionará sobre Dios y el sentido de la vida humana. Y, por supuesto, disfrutará de la belleza cósmica. Los dos somos padres, y queríamos hacer algo muy sincero, crudo y dolorosamente honesto, explica Pitt al hablar de sí mismo y de su personaje. Ese fue nuestro punto de partida. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo en pantalla dedicado al viaje del personaje de Pitt, no fue sorprendente descubrir que su compañía volvía a producir la película. Toda la película se basa en Brad, en su capacidad para transmitir el dolor y la búsqueda de sentido a través de un personaje emocionalmente cerrado. Se separa completamente del papel cómico, sumergiéndose en un papel dramático serio. You know, it's this Marlboro Man image of don't show weakness. But then we were questioning, you know, in doing that, are we actually denying our own feelings, denying a part of ourselves, a vulnerability in this guise of Superman, to really be open for our loved ones, for our sons and daughters, in the sense that we're all flawed. Most of us are doing the best we can. Esta ha sido la película más desafiante en la que he trabajado, dijo Pitt. Bueno, es mejor llegar a ver la película de primera mano, sacar conclusiones por sí mismo y decidir si él hizo frente o no. En cualquier caso, su trabajo fue muy apreciado por el público. La actuación de Pitt es maravillosamente contenida, expresando continentes enteros de emociones con un solo movimiento de cejas. Comentaron algunos, Brad Pitt está sencillamente fenomenal en esta maravillosa, conmovedora y visualmente emocionante película de James Gray, comentaron otros. Ad Astra consiguió 132 millones de dólares, amortizando los costos de producción y recibiendo una calificación media de 8 sobre 10 en las páginas web de críticos de cine. Algunos autores sugieren que la película era un reflejo del estado interior del actor para esta época. Las últimas entrevistas de Pitt revelan su deseo de tomar conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea, de conocer lo divino. En un diálogo con Zach Barron, afirma que su actitud ante la religión cambiaba constantemente. «Crecí con el cristianismo. Siempre lo cuestioné, pero a veces funcionaba. Luego, cuando me independicé, lo abandoné por completo y me llamé agnóstico. Probé algunas cosas espirituales, pero no me sentía bien. Luego me llamé ateo durante un tiempo, por rebeldía, y luego volví a creer en la espiritualidad. Odio usar la palabra espiritualidad, pero creo que todos estamos conectados», dice. Pitt también reflexiona a menudo sobre la soledad. Tras separarse de Angie, el actor no volvió a iniciar una relación duradera. Hubo rumores de un romance con Sienna Miller, pero ambas celebridades negaron este hecho. En el 2019, Brad fue visto junto a Nicole Poturalski en varias ocasiones, pero el romance terminó rápidamente. En el podcast WTF with Mark Maron, calificó en broma su vida personal como un desastre. «Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo de niño, solo incluso aquí, y no ha sido hasta hace poco que he tenido un mayor abrazo de mis amigos y mi familia». ¿Cuál es esa frase? ¿Fue Rilke o Einstein? No recuerdo quién lo dijo, pero era algo sobre cuando puedes caminar con la paradoja. Cuando llevas el dolor real y la alegría real simultáneamente, esto es madurez. Esto es crecimiento. Una forma de sobrellevar la separación, y quizá de no sentirse solo, era su participación en obras benéficas. En el 2020, se difundieron por la red Fotos de Brad con una camisa roja de franela descansando después de trabajar como voluntario en el Watts Community Corps, repartiendo comida a familias necesitadas. Brad trabajaba todo el tiempo y tomaba más cajas que nadie allí y llevaba probablemente seis cajas a la vez en un carro. La mayoría de la gente nunca se dio cuenta de que estaba ante una celebridad. Pero este no fue el primer episodio de la caridad del actor. Según datos fiscales, en el 2006, Pete y Jolie donaron más de 8 millones de dólares a obras benéficas. Visitaron varios países como Pakistán, Haití, y fueron a África para implicar al público en la solución de problemas urgentes. En el 2007, creó una fundación sin ánimo de lucro, The Make It Right Foundation, para financiar y construir viviendas en Nueva Orleans tras la devastación del huracán Katrina. Ese mismo año, Pete y Jolie hicieron una donación a tres organizaciones de ayuda en Chad y Darfur afectadas por la crisis en la región sudanesa de Darfur. En septiembre del 2009, Pete recibió un premio del U.S. Green Building Council en reconocimiento al concepto de vivienda ecológica utilizado para la fundación Make It Right. En enero del 2010, la fundación Jolie-Pete hizo una donación a Médicos Sin Fronteras, una organización humanitaria médica internacional que proporciona atención médica de emergencia en más de 80 países. En el 2015, la revista Newsweek nombró a Pete una de las 15 personas que hacen grande a Estados Unidos por implicar al público en los problemas de África. Tras una pausa, Pete regresó en el 2022 con tres proyectos a la vez. Comenzaba una nueva etapa en la carrera del actor. Se percibe que volvió a pasar de los autores a los materiales que destacan su aspecto y magnetismo. Por otro lado, se nota el cansancio del actor por su propia fama. En fin, eso es lo que él dice y admite. Si echamos un vistazo a sus últimas entrevistas, veremos que tiende a hablar con asombro de cómo creció en las montañas de Ozarks y a hablar menos de su vida como celebridad. Brad posa de buena gana con trajes por mil dólares, pero al mismo tiempo afirma que intenta no poner su cara en el cartel de la película. «Creo que estoy en las últimas», le dijo a la escritora Oteza Moshfej sobre su carrera para la portada de GQ. Y ya en el 2019, en una entrevista, admitió que con la edad su actitud hacia la actuación estaba cambiando. Según Brad, todavía le gusta actuar, pero ya no quiere centrar toda su vida en esto, para vivir solo en sus películas. En una entrevista dijo, «Había demasiado énfasis en encontrar personajes interesantes. Me dije, que me jodan. Vive una vida interesante y el resto se hará solo». Al mismo tiempo, si nos fijamos en la propia sesión de fotos para GQ, vemos en poses pintorescas y trajes brillantes que sigue listo para la batalla y que no se va a retirar del todo. El estreno de sus películas en el 2022 es una clara prueba de ello. El 12 de marzo tuvo lugar el estreno de la comedia de aventuras La ciudad perdida, dirigida por Aaron y Adam Nee. El actor volvió a ponerse la máscara de galán cómico brutal y sexy con la melena alborotada. Interpretó a un agente de la CIA que salva a los protagonistas. A pesar de que apareció poco tiempo en la película, resultó impresionante. En una de las escenas, podemos notar una referencia a su antiguo papel en El club de la pelea. En el momento en que Tatum habla por teléfono con el personaje de Brad, al igual que su personaje anterior, Pete está masticando algo al otro lado del cable en el momento de la conversación. Brad aceptó el papel de Jack Trainor gracias a la astucia de Sandra Bullock, que no solo era actriz, sino también productora de la película. La película recibió críticas iniciales desiguales. A pesar de que la película recibió críticas del buen humor y de un buen reparto, la película fue criticada por un guión mediocre y un antagonista mal pensado. De media, la película recibió un 7 sobre 10, lo que no está nada mal para una comedia moderna de Hollywood. Tampoco se olvidaron de la actuación de Brad. Es imposible no mencionar a Brad Pitt, que sin duda puede considerarse una de las principales ventajas de la película. Tiene el personaje más brillante y realmente carismático, que, aunque aparezca en la pantalla como muchos cinco minutos, sin duda se roba toda la película con esos mismos cinco minutos. Resumió uno de los comentaristas, la película dio sus frutos recaudando 190 millones de dólares. La segunda película de este año con Brad, en la que ahora interpretaba el papel principal, fue Bullet Train, de David Leitch. Por cierto, fue sobre la participación en esta película que Pitt pidió a Sandra Bullock como un favor. La película está basada en la novela Maria Vittle, escrita por Kotaro Isaka, y a juzgar por el tráiler resultó ser alegre. Según el argumento, Brad es un asesino que durante un viaje en el expreso japonés, patea alegremente y con humor los traseros de sus rivales. Y el actor lo hace sin ayuda de nadie. Según el director de acrobacias, Greg Rementer, Pitt realizó el 95% de sus acrobacias, él solo. Delegó los momentos más peligrosos en su doble, prestando atención a los más divertidos, pero también obtuvo un buen trato por ello. Según Variety, los honorarios del actor ascendieron a 20 millones de dólares. El actor explicó así su forma de enfocarse en la filmación. La prensa discutió vivamente la espectacular aparición del actor con una falda de lino durante el estreno de la película en Berlín. Si fue un intento de demostrar que el actor sigue las tendencias de la moda o una forma de llamar la atención, no lo sabemos, pero Brad explicó el acto de esta manera. No lo sé, todos vamos a morir, así que vamos a armar un lío. En Los Ángeles no estuvo menos brillante, lo que por supuesto nos alegra. Significa que, a pesar de los pleitos con Jolie y de un periodo difícil, no pierde su mentalidad positiva. Incluso a pesar de que Bullet Train tuvo un recibimiento ambiguo. En el momento de hacer este video, apenas dio sus frutos y los críticos no apreciaron demasiado el trabajo. The Guardian lo describió como extrañamente tedioso y extremadamente sin gracia. En su crítica para El Telegraph, Robbie Collin quedó aún menos impresionado y solo le concedió una estrella. En una escena especialmente mala, señalan ambos críticos, Pitt termina un monólogo cómico invitando al espectador a que inserte el mismo, no sé, algo ingenioso. Collin subrayó que Pitt, de 58 años, estaba muy mal encasillado como el protagonista de la película. Un sabelotodo que habla como un motor. En los últimos años se ha hablado mucho de la vida personal del actor. Además de los años de litigios con Jolie, la división de la custodia de los hijos y los escándalos, hay rumores sobre la reanudación de las relaciones entre Jennifer y Pitt. Así que, en el 2017, supuestamente dio el primer paso enviando un mensaje a su ex mujer. Brad le dijo que lo estaba pasando mal por la ruptura e intercambiaron varios mensajes, recordando el pasado. Informa Marie Claire. Y tras separarse de su segundo marido, Aniston invitó varias veces al actor a sus fiestas en el 2019. En el 2020, los fans notaron varios pasajes ambiguos entre los ex cónyuges, claramente llenos de coquetería. A pesar de ello, ambos actores aseguran que solo son amigos. Desde ese momento, los rumores sobre la relación de Pitt con ambas ex mujeres no se han desvanecido hasta ahora. El actor, durante su discurso de aceptación por su papel en Érase una vez en Hollywood, en la ceremonia de los Saga Awards, decidió bromear sobre su relación con Jolie. ¿Interpreté a un tipo que se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su mujer? Fue una gran exageración. Bromeó en el escenario, mientras las cámaras cambiaban a Aniston sentada entre el público y riéndose de todo. Pero, ¿cómo era en realidad? ¿Cuál era la verdadera relación entre el señor y la señora Smith? ¿Cuál fue el origen de su pelea? ¿Y son justas las acusaciones de Angie contra su ex marido? Haz clic en el enlace y mira nuestro video con toda la historia de la relación de Brad Pitt y Angelina Jolie. Esto es todo lo que queríamos contarte sobre la vida de Brad Pitt. Dale a me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte las biografías más interesantes. Esto fue Biographer. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.